Así que un tal Joel González se llevó a su hija a la fuerza. Así es. ¿Y usó algún tipo de arma? ¿Armas? Sí, un cuchillo, una pistola, una granada y una bazooka. ¿Bazooka? De este tamaño. Señora, con todo respeto, pero me parece que usted no está muy al tanto de los hechos. Bueno, la verdad es que no estuvimos ahí presentes en el momento que ocurrieron los sucesos. De hecho, nadie los vio. ¿Y entonces cómo pueden estar seguros que fue un secuestro? Porque, miren, les leo textualmente su declaración. Y ustedes dicen, una banda de ampones y fascinerosos que viven frente a nuestra casa en las lomas. Y eso es poco creíble, ¿eh? ¿No será que su hija y el joven se fugaron? Por favor, señor comisario, hasta la duda ofende. La secuestró y la secuestró. Es más, ¿no quiere que le haga un retrato hablado del secuestrador? No, no es necesario. Sí es necesario. Señor policía, agarra el lápiz y papel. Rápido. A ver, su cuerpo, ¿cómo era? Es así. Escamoso. Sí, su cara. A ver, sin labios. Su pelo. No tiene. Así. Para arriba. Como una aleta. Pegado. Sí. Es una cosa así como un baile del avestruz. Joel González tiene una denuncia por secuestro. Si lo están encubriendo, se convierten en cómplices. ¿Qué es el secuestro? ¿Secuestro? ¿Pero de qué secuestro están hablando, señor? Debe haber un error. Mi hijo no ha secuestrado a nadie. Los dos se fugaron juntos. Por supuesto. Necesitamos revisar la casa, por favor. No, un momentito. No voy a permitir. A ver, a ver, a ver. Un momentito. El que nada debe, nada teme. Adelante. Vamos a ver. ¿Por dónde lo buscamos? Mira, a ver. Tú te vas a buscarlo por allá. ¿Ya? Cualquier cosa me avisas. Yo me quedo por acá. Van a demorar mucho porque tengo demasiadas cosas que hacer en mi cuarto. Entonces empezaremos por aquí. Ay, ¿por qué seré tan bella, no señor policía? Voy a proceder a buscar. Vamos a ver si está por acá. ¿Sabe? Mi sobrino no secuestró a nadie. Ellos se fugaron por amor. Señorita, eso primero tiene que aclararse. Ay, ¿no le parece romántico? El amor. Dos almas gemelas. Luchando contra la sociedad inclemente de este mundo. Dos enamorados. Dándole duro. Y poniendo todo el puche para que la discriminación no se haga. Sea la protagonista. El amor. No se puede. No se puede vivir el amor. Si usted lo dice. Me disculpa usted, señor agente. Pero tengo que ocuparme. No se preocupe. Yo ya terminé. Y en cambio, yo recién comienzo. ¿Sigue usted? Esta. ¡Reykena! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Reykena! ¡Reykena está por acá! Veinte. Cien. Mil. Quinientos mil clamando. Tanto amor. Y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver. ¡Ay! Siguió muriendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, qué bien. Te felicito. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Estás partiendo el tiempo? Oye, ¿has visto que bien recita el chivolo? Ya. Vamos a la azotea. Ah, verdad. ¡Chao, chivolo! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Jefe, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Qué pasa? Oiga, a usted debería arrestarlo por lo que acaba de hacer. Ya ve, jefe. ¿Qué pasa? Qué bárbaro. No, no. ¿Quién es? ¿Encontraste algo? Solo este material gráfico que procedo a decomisar. No, pues, mi revista no. Oiga, deje. No, no, mi revista no. Oiga, oiga. ¿Cuánto tiempo me ha tomado que reclonarlo? Por favor. No, pues, es un trabajo de años. No, pues. Cállate la puerta. A ver. Vamos a ver. Te encontramos. Es que revistita, jefe. No sea así. Al menos devuelvo algún par. ¿Qué revistita? Parece que aquí tampoco está. Ah, pero hay unas cuantas chelitas. Sí, y están bien helenas, ¿ah? Ahí está. Lo sentimos, señores, pero nos tenemos que retirar. ¿Y si están por celebrar algo? Yo tengo un yo. ¿Qué es esto? Yo mismo lo preparo. No, no, no. Estamos trabajando, señores. Estamos trabajando. Y precisamente nos estamos yendo. Vamos. Que quede constancia que no encontramos al acusado. Ah, pero eso sí. Si lo están encubriendo, ustedes también serán culpables. Ah, sí. No. Qué buenas. ¿Qué pasa aquí? Es la policía, mamá. Registraron en la casa buscando a Joel. ¿Qué cosa? Sí, le han puesto una denuncia por secuestro. ¿Qué? Eso es absurdo. Claro que es absurdo. Mi nieto no es ningún delincuente. ¿Verdad, Joel? Él no es ningún delincuente. ¿Joy? 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 ¿Qué? ¿Yo qué? Ya no te haga, Joel. Anda, dile a los señores que tú eres no sé. Claro, Joel, claro. Diles que todo lo hiciste por amor. Claro, Joelcito. Tú siempre has sido tan impulsivo, ¿no? ¡Ay, palomita! Quiero que ya estás viendo, mamá. No te das cuenta que es el pollo. ¡Au, au, au! ¡Ay! Cállate y sígueme la corriente. ¡Joy Gilberto, por favor, di ello! ¡Joy González! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ya, ya, basta! ¡Acompáñeme, por favor! ¡No, pero yo no sé! ¡No, Joy! ¡Joy! ¡Joy! ¡No, Joy! ¡No, Joy! ¡No, Joy! ¡No, Joy! ¡Suscríbete al canal!